Música Esta es la sede de CONAFE en Peto, en donde poco más de 50 líderes comunitarios se reúnen para prepararse y capacitarse para tener las herramientas necesarias y llevarlas a los puntos más apartados de la comunidad. Y es aquí mismo en donde un joven destaca no solo por el trabajo que ha podido hacer, sino por el esfuerzo que todos los días imprime a su labor y por todo lo que ha enfrentado para estar hoy en día al frente de un grupo de alumnos. Música Su nombre es Florentino y a sus cerca de 30 años ha navegado a contracorriente para superarse y ser el orgullo de su familia. Hay varios aspectos que influyen en ello. Seguí estudiando en directo, pues no me alcancé ya económicamente. Me invitaban a pasar a CONAFE como los invitadores o los capacitadores, pues pasaban a mi escuela y luego me animaron. Me dijeron que el apoyo económico, es decir, como apoya CONAFE, con nosotros. Y entonces así metí en CONAFE. Y luego mi objetivo es terminar mi estudio, entonces es lo que ya terminé cumpliendo. Música Originario de Teabo, este joven ha escalado los peldaños educativos y contra todo pronóstico, hoy ha podido colocarse como un destacado maestro. Música La promesa de este joven por ser mejor y prepararse lo ha puesto en la mira de todos quienes lo conocen, por ser una muestra de que toda lucha y esfuerzo tienen resultados. Definitivamente es un joven que ha demostrado esta responsabilidad. Desde su época, ha sido alumno inclusive, este muchachito lo rescatamos de una comunidad y actualmente hizo su servicio en el CONAFE. Ya lleva unos años trabajando con nosotros y está próximo a cumplir su carrera en la licenciatura. Y es que tan solo hace un par de años, esta institución le abrió las puertas para que pueda estudiar y hacer sus prácticas, por lo que hoy ha regresado para enseñar. Tengo 28 años y en un principio persistí en CONAFE. Estudié mi primaria en CONAFE, luego terminé mi estudio en técnica, es decir, de secundaria y de bachilleros, pues estudié en un pueblo. Y ya después entré en CONAFE hace 7 años ahorita. Ahorita ya no es como alumno, como maestra. Entonces, ya hice dos años de servicio, luego ya me metí a estudiar mi licenciatura en educación. Por lo que se ha convertido en todo un ejemplo para quienes llevan a cabo esta labor. Gracias al CONAFE, muchos jóvenes en realidad no pensaban ellos que se iban a salir adelante con la educación. Y gracias al Consejo Nacional de Fomento Educativo, estos jóvenes han sabido aprovechar esa oportunidad que se les ha brindado. En su rostro se logra ver la pasión que le inunda al enseñar, algo que por años fue su anhelo y hoy es una realidad. La realidad es que este joven quiere seguir preparándose todos los días y hay su experiencia transmitirla a sus estudiantes. La opción es la oportunidad que está dando, como digo, CONAFE. Entonces, lo que quiero también a mis alumnos que salgan adelante, como yo lo hice. De hecho, siempre los comento a ellos, estudiando, que van a dejar a sus pueblos, pero es ver que salgan adelante y por eso yo quiero que ustedes aprendan. Quiero que ustedes, por eso estoy metido a la enseñanza. Para él, cada día es una nueva oportunidad para demostrar el por qué ha llegado hasta donde está, algo que sin duda lo hace un digno merecedor de un puesto especial en el cuadro de honor.